El libro del Génesis Dijo Dios, agítense las aguas con un hervidero de seres vivientes y revoloten sobre la tierra las aves, bajo la bóveda del cielo. Creó Dios los grandes animales marinos y los vivientes que en el agua se deslizan y la pueblan, según su especie. Creó también el mundo de las aves, según sus especies. Vio Dios que era bueno. Y los bendijo diciendo, sean fecundos y multiplíquense. Llenen las aguas del mar, que las aves también se multipliquen en la tierra. Fue la tarde y la mañana del quinto día. Dijo Dios, produzca la tierra vivientes, según sus especies, animales domésticos, reptiles y fieras, según sus especies. Y así fue. Dios hizo las fieras, los animales domésticos y los reptiles, cada uno según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine a los peces del mar, a las aves del cielo, a los animales domésticos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen suya lo creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que les entrego todas las plantas de semilla que hay sobre la faz de la tierra. Y todos los árboles que producen fruto y semilla para que les sirvan de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todos los seres que respiran, también les doy por alimento las verdes plantas. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno. Fue la tarde y la mañana del sexto día. Así quedaron concluidos el cielo y la tierra con todos sus ornamentos y terminada su obra, descansó Dios el séptimo día de todo cuanto había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo consagró, porque ese día cesó de trabajar en la creación del universo. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre, para que te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder? Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, acercaron a él los fariseos y algunos escribas, llegados de Jerusalén, y habiendo observado que algunos de sus discípulos se disponían a comer el pan con manos impuras, es decir, sin lavar, pues los fariseos y todos los judíos, siguiendo la tradición de sus mayores, nunca comen sin lavarse cuidadosamente las manos, ni comen de lo que viene del mercado sin haberse purificado, y otras muchas cosas que observan por tradición, purificación de copas, jarros, bandejas y lechos, los fariseos y escribas le preguntaron ¿Por qué tus discípulos no se comportan conforme a la tradición de los antiguos, sino que comen el pan con manos impuras? Él les contestó Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros, según está escrito Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí En vano me dan culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres Y les decía, que bien anuláis el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre y quien maldiga al padre o a la madre será reo de muerte Vosotros en cambio decís, si uno dice al padre o a la madre Estos bienes míos con los que podría ayudarte sean corbán, es decir, ofrenda sagrada Ya no le permitís hacer nada por el padre o por la madre Y de este modo anuláis la palabra de Dios a causa de una tradición que vosotros mismos habéis establecido Y hacéis otras muchas cosas semejantes a estas Gracias por ver el video